En malas condiciones se encuentran al menos cinco postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, ubicados en el Infonavit Las Brisas, al norte de la ciudad de Veracruz. Los vecinos temen que con la llegada de las lluvias o los nortes, se puedan caer y dañar a alguna persona. Tenemos problemas con nuestros postes de luz, están todos prácticamente pelados, además son las puras varillas de lo que se puede ver. Hemos hablado a la Comisión, hemos ido en la radio quejándonos, pero nadie viene a resolver nuestros problemas. ¿Cuántos han detectado que se encuentran en mal estado? Por lo menos aquí son como cuatro o cinco postes, y eso es bastante riesgo porque se acerca la temporada de los nortes y lluvias, y se puede caer eso en cualquier momento. Están en mal estado, porque aquí nada más está la pura varilla, esa también de la esquina, y de cuando ya pusieron el caso de los postes, no vienen para nada. ¿Ya lo reportaron? Ya están reportados. Además de ese problema, refieren que la inseguridad es una constante en la zona. Aquí se han robado por lo menos durante este periodo del año, cerca de cinco veces los cables. ¿Cinco veces? Hasta el momento las autoridades no han atendido dichos reportes, por lo que los afectados pidieron nuevamente su apoyo. Los postes dañados se encuentran en la calle Cabo Mendocino, entre Cordillera de Calastre y Cabo Falso, así como en la calle Cabo Blanco. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.